A esta hora le queremos agradecer que nos atienda, que nos dispense parte de su tiempo, de un tiempo que está dedicado a una cuestión que preocupa y mucho, por eso le agradecemos, insisto nuevamente, a Matías Crespo Pasos, que es coordinador nacional del proyecto MAP-16 de la Organización Internacional del Trabajo en la Argentina. Matías, Gustavo Sacanino te saluda nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por el contacto. No, contame, gracias a vos, contame qué es el MAP-16, tiene que ver con el trabajo infantil, la erradicación del mismo en la Argentina. Creo que hay una ley que lo prohíbe desde el año 2008, una nueva ley, si no tengo mal entendido, y creo que me lo corrija si esto no es así. Sí, bueno, te cuento un poco, digamos, el proyecto MAP-16, que tiene esta sigla por nombre, que se refiere a su nombre en inglés, que es Medición, Concientización y Aumento de las Capacidades para Prevenir el Trabajo Infantil. Es un proyecto global que tiene su capítulo en Argentina, pero se inserta en una estrategia más amplia que tiene la Organización Internacional del Trabajo y la oficina en Argentina para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Como ustedes saben, digamos, la Organización Internacional del Trabajo es la única organización de Naciones Unidas que tiene un carácter tripartito. Esto quiere decir que está integrada por representantes de gobiernos, de trabajadores y de empleadores. Su constitución está integrada por estos actores y las actividades que desarrolla buscan que estos actores se comprometan a través del diálogo social, en este caso, en la prevención y erradicación del trabajo infantil. Como mencionabas, en Argentina el trabajo infantil está penado por la ley, y se establecen además una edad mínima, que es la de los 16 años, y entre los 16 y los 17 años, lo que llamamos trabajo adolescente, los niños en esa edad pueden trabajar, pero bajo ciertas condiciones particulares de protección. Y siempre es muy importante, en este caso, que no debe interrumpir, aparte de tener un marco de protección, no debe interrumpir la continuidad escolar. ¿Esto fue a partir del 2008, insisto con esto, en la Argentina? Las leyes laborales ya identificaban una serie de limitaciones al trabajo de personas menores de 18 años. Lo que se hizo durante los últimos 15 años fue subir la edad mínima a los 16 años, que en primer lugar eran los 14, y luego además la incorporación como delito penal de la explotación de niños y niñas con una finalidad económica. El 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y para visibilizar esto, Matías, esta problemática, la Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio del Trabajo están presentando una experiencia de realidad virtual que invita a mirar desde los ojos de los niños y niñas y adolescentes que trabajan. Contame sobre esto. Sí, exacto. Sabemos que la principal causa del trabajo infantil tiene que ver con la falta de trabajo decente y con los ingresos insuficientes para los adultos, ¿no? Que eso lleva necesariamente como estrategia de reproducción a que los niños y niñas empiecen a trabajar prematuramente. Pero también hay otro componente que tiene que ver con la tolerancia social, con cierta caracterización positiva en algunos casos, de que los niños tengan que trabajar tempranamente. La campaña este año la estamos enfocando en tratar de trabajar sobre esta cuestión, sobre la cuestión de la naturalización y la tolerancia social, aquí en la Ciudad de Buenos Aires y hasta el día de ayer en la provincia de La Rioja, y esperamos en el futuro que esta experiencia que vos comentás justamente, que se puedan mover a otras provincias, que es una experiencia donde las personas adultas pueden ponerse en el lugar, digamos, y sentir o experimentar, digamos, el impacto que tiene el trabajo infantil en los niños y las niñas, ¿no? Complementariamente a esta propuesta, digamos, de realidad virtual presencial, en las redes de la Organización Internacional del Trabajo ya estamos compartiendo también una serie de materiales y videos que también conectan con esta experiencia, ¿no? Y buscan justamente desnaturalizar y, digamos, la valoración social positiva, ¿no? Que existe en algunos grupos sobre la problemática. Matías, quiero plantear una situación, no sé si estoy equivocado, si es así me vas a corregir. A veces el trabajo infantil lleva a una necesidad, en otras oportunidades la necesidad también lleva a una explotación, pero cuando uno intenta marcar una diferencia de lo que es la ciudad o lo urbano con lo rural, en el campo desde muy chico, el chico trabaja porque es la necesidad que tiene la familia, ¿esto se entiende también como un abuso, como un trabajo infantil, como una explotación o se puede diferenciar? Bien. A ver, evidentemente, cuando vemos las estadísticas, tanto a nivel global, a nivel de la región y a Argentina, la mayor proporción del trabajo infantil sucede en las áreas rurales. Ahora, la situación de explotación laboral nunca es adjudicable al núcleo familiar, ¿sí? Esto tiene que ver cuando es la participación de un tercero. Por otro lado, es importante distinguir entre lo que llamamos trabajo y lo que puede ser considerado una ayuda o un acompañamiento, ¿sí? Y acá esto es importante, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, haciendo un abordaje un poco simple, la problemática, ¿no? Se dice, bueno, pero entonces si me ayuda a poner la mesa, ¿está trabajando? No, por supuesto que me esté trabajando. Si un niño ayuda a poner la mesa o hace su cama o ordena su cuarto, ¿no? El problema es cuando ese niño tiene que encargarse de cocinar para sus hermanos más pequeños, por lo general es una niña, ¿no? La que se encarga de cocinar para sus hermanos más pequeños, de cuidar a mayores enfermos, ¿no? De encargarse de llevar a sus hijos, de sus hermanos, perdón, más pequeños al colegio. Ahí estamos en otro nivel, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, típicamente, usted lo mencionaba, digamos, las actividades rurales, ¿no? Las unidades productivas que a veces están en las mismas casas y los mismos hogares, digamos, de las familias. Bueno, una situación es que el niño fuera de su edad escolar acompañe a la madre, por ejemplo, a alimentar al ganado menor o a cargarse de la granja. Y otra cosa es que esa sea su propia responsabilidad, que le demande un tiempo muy extendido y una carga física que le impida, por ejemplo, un descanso que necesita o incluso estar al día con los deberes de la escuela, ¿no? O en muchos casos, inclusive, asistir al propio establecimiento educativo. Entonces, en estos casos, creo que es importante revisar estos puntos, ¿no? La responsabilidad que se carga sobre el niño, el tiempo que se está dedicando, el impacto en la salud y en el rendimiento educativo. Diferente es la situación que también se da en muchas actividades agropecuarias en las cuales los niños acompañan a las familias, por ejemplo, en tareas estacionales, ¿no? Entonces, terminan trabajando a la par de los adultos en pos de aumentar la cantidad cosechada o la cantidad producida y generar un mejor ingreso. Evidentemente, esta es una situación muy vinculada a necesidades económicas. ¿Cuál es el daño que se considera que puede recibir un niño trabajando a edad muy, pero muy temprana? Bueno, yo no soy especialista ni doctor, digamos, pero lo que sí sabemos, por ejemplo... Digo, socialmente, a lo mejor, socialmente. Claro, exacto. Eso le iba a comentar, digamos. Lo que sí sabemos es que hay un impacto en términos de reproducción de situaciones de pobreza. Lo que sabemos es que la gran mayoría de los niños que trabajan es muy probable que no puedan terminar sus estudios, por ende tengan un menor nivel de capacitación, y esto lo lleva a insertarse cuando son adultos en empleos más precarios, en empleos con menores ingresos, en empleos con mucha dificultad para capacitarse, ¿no? Entonces, esto impacta también a nivel de la comunidad, porque no estamos generando, digamos, las futuras generaciones van a ser menos capaces y van a tener una menor productividad. Impacta en el desarrollo económico y social de las comunidades a futuro. Matías, ¿qué números hay si se han hecho relevamientos en el mundo y en la Argentina respecto a la cantidad de niños que trabajan? Sí, para el mundo hoy tenemos una medición del año 2021 que habla de 160 millones de niños, niñas y adolescentes trabajando. Una gran proporción de ellos, cerca del 70%, lo hace en actividades agropecuarias. Una gran mayoría lo hace en compañía del núcleo familiar o acompañando al núcleo familiar a un trabajo para terceros. En la región son 8,2 millones de niños, en América Latina y en el Caribe, y en Argentina tenemos una medición que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDECO del Ministerio de Trabajo, en el 2017, y nos hablaba, en ese caso, de que uno de cada diez niños de la Argentina trabajaba en proporción que se duplicaba en las áreas rurales, dos de cada diez. Ahora, estos son guarismos prepandemia. Sabemos que el impacto social y económico de la pandemia muy probablemente haya hecho aumentar estos números. Matías, más allá de visibilizar todo esto, de poner a la sociedad en situación y que a partir de ahí entenderla y orar en consecuencia como se debe, ¿cuáles son los trabajos o qué proyecto hay para luchar, no sé decir erradicar, ¿no? Pero, de alguna manera, ayudar a aquellos niños que, por distinta situación, tienen que trabajar, y como bien decías vos, no podés ir a la escuela y no podés nutrirte de otras actividades necesarias para ir formándote como persona. Bueno, yo creo que, digamos, desde la organización, además, pensamos que es un programa muy complejo y requiere soluciones complejas. Desde la OIT, en principio, siempre creemos que tiene que ser con el compromiso de estos tres actores pilares para nosotros, ¿no? gobiernos, representantes de empleadores y representantes de trabajadores. Y es importante también que estos actores sean activos a nivel de las provincias y a nivel de las regiones, ¿no? Hay políticas que son, en general, muy buenas, pero que quizás requieren ajustes, ¿no? A nivel regional o a nivel de ciertas localidades. Es muy importante la articulación entre las áreas de detección de trabajo infantil con las áreas de restitución de derechos, típicamente las áreas de niñez, ¿no? Para tener un mejor seguimiento cuando algún niño es encontrado en una situación de trabajo infantil, ¿no? Que se le pueda asistir. Y luego también el complemento de ingresos de la familia. Yo lo mencionaba anteriormente, digamos, el trabajo infantil está muy vinculado a informalidad en los hogares de los padres, digamos, en los hogares, ¿no? Ocupaciones informales o de bajos ingresos. Y muchas veces también con cierta dificultad, por ejemplo, para el acceso a los establecimientos educativos, ¿no? Sabemos que la escuela es una gran aliada para que los niños no estén en la situación de trabajo infantil. Otro ejemplo, en ciertas actividades estacionales y cosechas importantes que hay en distintas regiones del país que se dan fuera del ciclo lectivo, la creación de espacios de cuidado donde los niños juegan que hacen mientras los adultos están trabajando es una muy buena vía de prevención para que esos niños que por ahí a veces son tan pequeños no están trabajando pero están en el espacio de trabajo, ¿no? Y además de que corren riesgo estando en un lugar que puede ser inseguro para ellos, en el mediano plazo terminan incorporándose a las tareas, ¿no? Creo que estas son una serie de acciones que son, digamos, a veces bastante concretas y que pueden ayudar mucho a la prevención. Matías, ¿qué es el MIRTI? Tengo entendido, es un modelo para identificar riesgo de trabajo infantil en los adolescentes también. Exacto, sí, es el modelo de identificación de riesgo del trabajo infantil, es una herramienta que se desarrolló junto a la CEPAL, es una herramienta basada en estadísticas nacionales, particularmente en esta encuesta de actividades de niños y niñas y adolescentes que le comentaba en el 2017 y también información de la encuesta de pronuncias de hogares y del Censo Nacional de Población. Lo que hace de alguna manera es identificar en base a una serie de dimensiones, como por ejemplo el tipo de hogar, o sea, mejor dicho, el tipo de inserción ocupacional de los hogares de los adultos, si son trabajadores informales, son registrados, el nivel educativo de los adultos, la tasa de pobreza en esa región, o sea, indicadores que típicamente por estudios previos sabemos que no se pueden estar mostrando situaciones de vulnerabilidad del trabajo infantil. Esta herramienta lo que hace es, al interior de cada provincia, establecer cuáles son los departamentos donde hay un mayor riesgo, departamentos o partidos. De modo, el objetivo es orientar la política pública, que sea una herramienta para los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, incluso el gobierno nacional, de poder orientar su política hacia esas regiones que, en principio, tienen un mayor riesgo de estar problemáticos. Matías, ¿cómo diferenciamos el trabajo infantil de la explotación infantil? Bueno, ahí la Argentina también tiene todo un desarrollo respecto de lo que es la trata de personas con fines de explotación, que puede ser la explotación laboral o explotación sexual comercial, en la cual hay un agravante cuando de esto forman parte los niños. Ahora, el trabajo infantil, tal como está determinado en las leyes, digamos, está apenada la explotación laboral de niños con fines comerciales. Entonces, aquí empiezan a aparecer una serie de elementos que, en principio, algo que hay que distinguir es la explotación laboral por un tercero o para una ganancia de un tercero. En ningún caso estamos hablando de que la familia podría estar en una situación de explotación laboral, o sea, sus propios padres explotando a sus hijos. Ahora, si tenemos una situación y han habido algunas, varios juicios y algunas pocas condenas al respecto, donde hay un tercero, que ha demostrado que un tercero se aprovechó para obtener un rédito económico del trabajo de esos niños. Esa es una situación de explotación laboral infantil, por ejemplo. Matías, el Ministerio de Trabajo en la Argentina, ¿cómo actúa ante esta situación? ¿Qué función cumple? Bueno, Argentina, a nivel global, tiene una normativa que es de vanguardia, digamos, está muy ajustada a lo que la OIT estableció como un mínimo de capacidades, digamos, para abordar la problemática. Y cuenta el Ministerio de Trabajo, coordina un área que, por ejemplo, es muy importante, que es la Comisión Nacional de Erradicación para el Trabajo Infantil. Es una comisión nacional integrada por representantes tripartitos, como le mencionaba, del sector emperador y trabajador, pero también de distintos ministerios de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, particularmente las áreas de Niñez y Familia, el Ministerio de Economía, digamos, distintas áreas que en conjunto diseñan y llevan adelante políticas de prevención y erradicación. Argentina cuenta con un plan nacional para la erradicación del trabajo infantil, que se encuentra vigente y que determina acciones específicas para cada uno de estos actores. En el sentido, digamos, el Ministerio de Trabajo tiene un rol activo, tiene un rol activo en la articulación a nivel federal, existen estas comisiones provinciales para la erradicación del trabajo infantil en cada provincia, que de alguna manera llevan adelante las políticas nacionales en los terrenos, y tiene incluso un área particular en lo que respecta a la inspección, que es la Dirección de Inspección de Trabajo Infantil y Adolescente, que entonces tiene un foco específico respecto de este grupo al momento de hacer inspecciones laborales. Matías, reiteramos ya para ir cerrando, agradeciéndote este contacto, lo que va a suceder del 12 a 14 de junio, creo que es a partir de las 11 de la mañana, cerca de las 7 de la tarde va a estar cerrando, en la Plaza Vaticano, que es frente al Teatro Colón en la Capital Federal. Exacto, sí, es la campaña, presta atención, el trabajo infantil pasa cerca tuyo, que la idea es concientizar sobre esta problemática, tratando de avanzar sobre la tolerancia social y cierta naturalización que se da sobre las actividades tempranas de niños y niñas, esto va a estar, como bien mencionado, en la Ciudad de Buenos Aires hasta el 14, en las redes sociales para quienes no puedan acercarse a la Ciudad de Buenos Aires, pueden ver también los videos y las reproducciones de la experiencia, y esperamos en los próximos meses también poder estar llevando la experiencia inmersiva a otras provincias. Matías, más allá de ver a través de los ojos de los chicos y de las chicas y adolescentes que trabajan, que es lo que ustedes quieren mostrar ahí, ¿de qué otra manera se va a conformar esta muestra o esta campaña que están haciendo ustedes? Sí, lo que tenemos también son historias, digamos, que muestran cómo es el pasaje, digamos, o cómo impacta en anteriores, digamos, trabajadores infantiles ahora que son adultos, cómo revisitan esa experiencia y pueden identificar los impactos que ha tenido en su historia, pero también con un gran material de concientización respecto de cómo, algo que es lo que estuvimos hablando acá, digamos, ¿no? El impacto que tiene a futuro en el desarrollo de esos niños y también de las comunidades. Bueno, Matías, invita a la gente que se quiera acercar allí para, de alguna manera, consustanciarse con esta situación, y bueno, como siempre decimos, obrar en consecuencia después o denunciando si uno ve que hay una especie de explotación infantil, o bueno, o entender que a veces el trabajo infantil es necesario siempre y cuando no perjudique, como bien decías vos, la educación del niño para llegar a conformarse como una persona íntegra en lo que tiene que ver con lo físico y con lo intelectual. Sí, yo diría que nunca el trabajo infantil es necesario, digamos, y creo que eso también tiene que ver con, diría que a veces hay actividades que los niños pueden hacer que no son trabajo y que por ahí les permite también conocer alguna actividad propia de la comunidad, ¿no? O saber diferenciarlo, ¿no? ¿Saber diferenciarlo? ¿Saber diferenciar las actividades que pueden llevar a cabo y lo que es un trabajo infantil? Exactamente, creo que eso es muy importante y tener los límites bien claros ahí respecto de dónde deja de ser una tarea de ayuda y dónde es un trabajo. Matías, nuevamente, gracias por este contacto y te mandamos un abrazo grandote. Muchas gracias a vos, Gustavo, por el tiempo y bueno, están todos invitados a la muestra acá junto al Teatro Colón y si no, a visitar las redes de la Oficina Internacional del Trabajo. Esto es del 12 al 14 de junio de 11 a 19 horas en la Plaza Vaticano frente al Teatro Colón, esto que tiene que ver con la conmemoración del 12 de junio del Día Mundial contra el Trabajo Infantil y también para visibilizar esta problemática, la OIT y el Ministerio de Trabajo van a presentar, como decíamos recién, Matías, una experiencia de realidad virtual que invita a mirar desde los ojos de las niñas y niños y adolescentes que trabajan. Nuevamente, gracias y un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. La palabra de Matías Crespo Pasos, que es coordinador nacional de este proyecto MAP16 de la OIT en la Argentina. Bueno, estamos...